Esta semana la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, y la presidenta de la Mancomunidad Campiña 2003, Teresa Jiménez, han visitado las instalaciones de Mercadona invitadas por dicha cadena de supermercados para presentar su nueva campaña denominada Estrategia 625, que persigue un triple objetivo hasta 2025, reducir un 25% el plástico en su marca propia, que todos los envases sean reciclables y reciclar todo el residuo plástico que su actividad genera. Para ello, Mercadona está llevando a cabo 6 acciones concretas, algunas de ellas ya completadas, como la eliminación de la bolsa de plástico de un solo uso en todas las acciones sustituyéndolas por compostables, así como la eliminación de los desechables de plástico de un solo uso. Además, y de aquí al 2025, la compañía se compromete a disminuir el uso de plástico de sus envases, eliminando el que no añada valor. Sustituyéndolo por otros materiales e incorporando plástico reciclado. También Mercadona se compromete a que en 2025 todos sus envases de plástico sean reciclables. La quinta acción de la Estrategia 625 compromete a Mercadona a reciclar el 100% de los residuos plásticos de las tiendas físicas, servicio a domicilio y online. Hoy le hemos trasladado al Ayuntamiento de primera mano, con esta visita, la estrategia puesta en marcha, que es una estrategia de fomento del reciclaje que tenemos implantada desde el pasado mes de junio. Es una estrategia que persigue un triple objetivo que nos hemos marcado en la compañía, como es la reducción de un 25% del plástico en toda nuestra marca propia, que todos los envases sean reciclables y reciclar el 100% del residuo plástico que se genera con nuestra actividad. Tiene seis acciones concretas puestas en marcha, algunas de ellas ya completadas, como la eliminación de las bolsas de plástico de un solo uso en todas las secciones, en este caso las hemos sustituido por otras compostables, o, por ejemplo, también la eliminación de los desechables de plástico de un solo uso. Y otras que estamos en el camino y que ya las estamos abordando, como la disminución del plástico en todos nuestros envases, y una de las patas fundamentales también en la que nos centramos es la formación e información al cliente de cómo separar en casa para reciclar. De esta manera, pues todos los envases los estamos acompañando de un pictograma informativo, donde indicamos aquel contenedor específico donde se tiene que depositar el residuo una vez que acaba su vida útil, y cartelería explicativa a lo largo de toda la tienda con esos mensajes para animar también al cliente a que recicle en casa, entendiendo que esto es un camino compartido entre todos, entre administraciones, empresas, por supuesto, y la última milla, que es el ciudadano, que tiene también una parte fundamental en todo este proceso. Desde la cadena de supermercados se añade que los clientes se muestran receptivos, ante esta nueva estrategia facilitándoles el reciclaje con la instalación de contenedores en los que depositar, por ejemplo, las cápsulas de café. Cada vez hay una mayor conciencia medioambiental en todo este sentido y agradecen mucho la puesta en marcha de todo este movimiento por parte de la empresa. Así que la respuesta, la verdad, que ha sido bastante positiva y nos agradecen este movimiento puesto en marcha e incidiendo en que esto es un camino compartido entre todos para llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030 que está marcada en el horizonte. Una de las novedades que le estamos dando, o esas facilidades que le estamos dando también al cliente para facilitarle esa labor del reciclado, es que las dos entradas tienen contenedores específicos para depositar el residuo dependiendo de aquel material del que esté hecho. Y una de las cosas, como bien comenta, es el tema de las cápsulas del café, que estamos también ofreciendo esa posibilidad para que el cliente se las traiga de casa y nosotros nos encargamos de llevarlo a los gestores autorizados para que se recicle. Desde el consistorio y Campiña 2000 se agradece este tipo de políticas en empresas importantes en nuestra localidad, como es Mercadona, porque son iniciativas que en definitiva redundan positivamente en toda la ciudadanía. En primer lugar agradecer a Mercadona y a sus representantes aquí en la zona y en Marchena la visita. Nos han dado un paseo por la tienda explicándonos todas las inversiones que desde la central de Mercadona y a nivel del país están haciendo para el reciclaje y al fin y al cabo la mejora y el cuidado del medio ambiente y del planeta, porque cualquier plástico que se produzca deteriora el planeta, eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y cuando Cadena es tan importante como Mercadona, invierte millones y millones en reducir la emisión de plástico y en reciclar y poner al producto aquel plástico ya una vez reciclado, pues eso la verdad que limpia muchísimo el planeta y en esa línea tenemos que trabajar todos de la mano. Y como usuaria, como habitante de Marchena, como marchenera, pues se agradece ese tipo de políticas en empresas tan importantes como es Mercadona, porque las empresas evidentemente no solo tienen que tener políticas de beneficio bruto de lo que conocemos, las ganancias de lo que es el dinero, sino que también tienen que hacer políticas de conciencia medioambiental y social. Y Mercadona es un ejemplo en ese sentido, que digamos son los nuevos valores de las empresas del futuro. La verdad que me he quedado muy impactada y sorprendida por la estrategia que está desarrollando Mercadona, una estrategia pionera y que estoy segurísima que va a servir de espejo a otras empresas, porque ese esfuerzo que está haciendo Mercadona de analizar cada uno de los productos que tiene para pensar el modo de eliminar ese plástico que no aporta nada al producto, pero que tantos beneficios nos aporta a lo que es el medioambiente, es una estrategia para que se conozca en toda España, para que lo conozcamos todos y que todos nos pongamos, como estábamos comentando, nuestro granito de arena. Porque no tiene sentido de que concienciemos tanto a los ciudadanos, y sean los ciudadanos los que tengamos que hacer ese esfuerzo, ciudadanos y administraciones, y entonces el círculo no se cierra. Y es ideal que esta apuesta por el medioambiente sea real y, bueno, pues venga desde los productores, distribuidores y también los ciudadanos. Entonces, yo le he dado la enhorabuena a ellos en su nombre, porque es una estrategia, como ha dicho la alcaldesa, es un ejemplo a seguir, porque cualquier movimiento que se haga, pues cuesta muchísimo dinero y no están escatimando en poner recursos para que eso repercuta positivamente en la calidad de vida de todos. Esta estrategia 625 viene a cerrar un movimiento paulatino de apuesta por la sostenibilidad que tiene sus raíces en las políticas que acompañan a Mercadona desde hace 30 años. Por ejemplo, parte del menaje de hogar está elaborado con materiales reciclados. También, desde hace décadas, se recogen los plásticos y los cartones de las tiendas, se compactan y reciclan para fabricar las bolsas de la línea de caja o los cartones de leche. Y desde hace 25 años, los palés o las cajas de frutas son reutilizables, reparables, plegables y modulares. Se lavan y se vuelven a poner en circulación entre los proveedores una y otra vez, favoreciendo los principios de la economía circular. La estrategia 625 de Mercadona está implantada en todos los centros de la provincia de Sevilla y la compañía tiene previsto invertir más de 140 millones de euros en los próximos años para su desarrollo.